Leopoldo Jacinto Luque, este goleador histórico, artífice fundamental de aquella primera ronda y también del 6-0 frente a Perú en el Mundial 78. El primer título del mundo de la Argentina. Murió en su querida Mendoza, que ya vivida desde hace un tiempo, a los 71 años, víctima del coronavirus. Hace dos meses que estaba internando y estaba empeorando, lógicamente, su cuadro, más allá de la situación anímica, por lo que decían sus propios compañeros. Yo tuve una información del patofilio, el que hablaba generalmente con su señora esposa y, lamentablemente, no solo el aspecto sanitario, sino también el anímico lo destrozó. Pero, más allá de todo, tenemos que repasar una breve historia como futbolista, porque lo mejor vino sobre el final, ¿no? Creo que fue durísimo su principio en el fútbol, su etapa infantiles, juveniles en unión, quedó dos veces libre. Debutó en 1972 en Rosario Central. Después, lo mejor fue en 1973 hasta el 75 en Unión, cuando llegó el Toto Lorenzo. A partir de así lo vio la Bruna, llegó a una final importante de Unión de Santa Fe en un nacional, y la Bruna lo llevó para el campeonato de 1975, aquel doble título que se dio después de 18 años. Posteriormente, lo mejor llegó de la mano de Menotti y la Copa del Mundo de 1978. Estas son las pastillitas, justamente, los detalles de una carrera notable de Leopoldo Luque. Le llamaban pulpo. Usaban muy bien los brazos. No cabeceaba muy bien. Nunca le vi hacer muchos goles de cabeza, pero dentro del área, cuando se giraba, era mortal. No era difícil jugar con él, es decir, porque no te complicaba la juguera. ¡Usted era un tipo que... por eso que yo fui el subcapitán, porque yo era muy optimista. Digo, con esta le iba a ser ganar el campeonato. Con esta le iba a ser ganar plata con los goles que le iba a ser. ¡Argentino Luque! ¡Esto ha pasado el Perotón! ¡Cabezado! ¡Gol! ¡Gol! Ninguno de nosotros quería que nos hicieran un homenaje e hicieran una estatua en el obelisco, no, no. Simplemente que una vez nos juntaran, que una vez nos dieran, qué sé yo, un saludo. ¡Gol! 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 Y esta maldita pandemia que se lleva a un grande que nació el 3 de mayo de 1949, allí en Santa Fe, del barrio Guadalupe, de un hogar muy pobre, pero que llegó a la cima justamente del fútbol con esfuerzo. Y sus compañeros, sus amigos, su gente del fútbol lo despidió de esta manera en las redes sociales, inclusive la Asociación del Fútbol Argentino, donde escribe Profundo Dolor. La AFA, a través de su presidente Claudio Tapia, manifiesta su dolor por la pérdida de Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo con la selección argentina en 1978, y expresa sus condolencias a familiares y seres queridos. Por otra parte, allí está, junto a Mario Alberto Kempes, las dos figuras fundamentales del Mundial, junto al Pato Filiol también, ¿no? Hoy recibimos esta lamentable noticia, se nos ha ido un grande del fútbol. El Conejo Tarantini, descansa en paz, querido amigo y compañero, mucho dolor en tus compañeros, hasta siempre campeón. Mis condolencias a su familia, el Conejo Tarantini, el lateral de la Argentina, también en esa Copa del Mundo. Bueno, el Pato Filiol, un símbolo, un hombre que se preocupó todos los días por la salud del goleador. Hasta siempre, querido amigo Leopoldo, se fue una gran persona, un compañero formidable y un jugador excepcional. Fuiste un ejemplo para todo el plantel en el 78, gracias por lo que le diste al fútbol argentino. Un abrazo del alma para toda su familia, te vamos a extrañar.